Modern Steel Metallic es el color que este 2018 Acura TLX, General Technology Package, tiene con él. Mi nombre es Ricardo y yo soy de Marine Acura Product Specialist. El día de hoy les quería mostrar un poquito más de afuera y adentro de este particular vehículo. Vamos a empezar. En la parte de enfrente vimos nuestros LED U-Lights. Estas luces duran bastante más, usan menos energía y duran mucho más que las convencionales. Ahora, moviéndonos hasta la parte de atrás, vamos a hablar de nuestro maletero. En el maletero tenemos bastante, bastante espacio, pero siempre podemos encontrar aún más espacio aquí. Este vehículo tiene Under the Floor Storage o Storage abajo del piso para que sea menos visible al público, pero también podemos doblar los sillones de la última fila de asientos para obtener ese extra espacio que están buscando. Ahora, en la parte de adentro tenemos bastantes cosas pasando. Tenemos los Memory Seats, tenemos un set de Safety Features solo para ayudar cuando esté manejando. También tenemos esta multifunción Stairway o volante que le dejará contestar, cancelar llamadas, activar su sistema de sonido, activar su sistema de Cruise Control, Link Open Assistant y cosas como por el estilo. Atrás de eso tenemos los Paddle Shifters. Los Paddle Shifters son como para manejarlo manualmente, le dejará controlar las velocidades. Ahora, en la parte de arriba tenemos el Home Link, eso es para que pueda abrir su Garage. También tenemos este sistema de navegación que está incluido en el vehículo. También tenemos este sistema de sonido que es Premium. Ahora, esta sección de abajo será para el sistema de ventilación, también los botones que están abajo. Ahora, estos botones de aquí servirán para operar la pantalla de arriba. Este carro tiene un motor 4 cilindros que le da alrededor de 206 de horsepower. También, este carro tiene alrededor de 13,000 millas. Nada más ha tenido un Owner, tiene un Clean Carfax. Es un Acura Certified Pre-owned Vehicles, quiere decir que va a agarrar más garantía y algunas cosas extra. Si tienen más preguntas acerca de este vehículo u otro vehículo, por favor, denos una llamada o visite cualquiera de nuestras páginas que estarán apareciendo abajo en la descripción. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.